No encontraba en un bar de mala muerte Apotado como estrella del mar Pasé un rato y quise probar suerte Siendo sincero, quería tirar Pedí una dita al barman de turno Después de todo estaba en el turno Y al darme cuenta había perdido la pena Estaba en la cama con una morena Ella me dijo, me dice la maracucha Hago lo que sea, si tu plata tienes mucha Yo le dije mi vida, quicando un poquito No me dejes así, anda vamos rapidito Y así fue la cosa, me quito el pantalón Y como todo una experta me puse el condón Con el plazo no te le hagas ni peleas con espada Pero ese condón lo saco de la nada La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha Fue a mi casa a dormir la siesta A soñar con la morena esta Pasaron varios meses de mi vida Y yo feliz de que no tenía sida Hasta que una mañana recibí una llamada La cual atendí yo como si nada La voz de la mujer se escuchaba poco Lo que pude entender fue que el condón estaba roto La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha Volví la llamada, la estriga era mucha Y en lo que dije aló, me atendió la maracucha Me dijo, mi vida, tenemos que hablar Nos vemos esta noche en Estrella del Mar Al llegar al sitio grande fue la sorpresa La bella maracucha, ahora era obesa Me vio y me dijo, ay que emoción Si es varoncito se llamara John Le dije, estas loca, esto es una confusión Si sigues así, acabarás en prisión Ella dijo, jajaja, en un tono muy burlón Y tiró las pruebas de ADN en el mesón La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha Luego de todo esto, a mi casi me doy paro Yo solo pensaba, lo barato sale caro Esta canción tiene un mensaje y deja una gran lección Cuando vayan a la acción, pisa siempre un buen tono La maracucha, la maracucha La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha La maracucha, la maracucha Hace lo que sea, si tu plata tienes mucha ¡Gracias!